El Partido Socialista ha perdido dos concejalías, pero es la fuerza más votada y puede elegir con quién gobernar. ¿Una breve valoración, por favor? Bueno, lo he dicho antes, es verdad que hemos sido la fuerza más votada y siempre esto es satisfactorio, pero también tengo que decir que no es un buen resultado para mí porque hemos perdido dos concejales. Lo decíais al principio y es la verdad. La noticia positiva, esperanzadora, es que vamos a poder formar gobierno y que los ciudadanos de Segovia se han pronunciado a favor de las fuerzas progresistas en la ciudad. Esa es la noticia positiva y esperanzadora. Pero yo, que siempre he sido muy sincera y muy clara con los ciudadanos, pues hemos perdido dos concejales. Hay que decirlo claro, la noticia positiva es que hemos sido la fuerza más votada y un disgusto para nosotros haber perdido dos concejales. Pero se abre un camino nuevo, llegando a acuerdos con otras formaciones para poder formar un gobierno sólido que permita a Segovia seguir avanzando. Y quiero, sobre todo, pues dar las gracias a todos los segovianos y las segovianas que han seguido confiando en los socialistas y también a la ciudadanía en general por haber sido protagonistas de una jornada ejemplar, democráticamente hablando. Una jornada de convivencia tranquila y muy ejemplar, democráticamente hablando, decía. El resultado ha estado muy reñido. ¿Ha habido, tal vez, cierta parte de desgaste? Sí, ha habido un desgaste. Es evidente, cuando una formación lleva tiempo gobernando, pues lo normal es que sufra un desgaste. Ha habido un desgaste y ha habido una parte de respaldo también, mayoritaria, las dos cosas. Pero hay que analizar las cosas como son y decirle a los ciudadanos, con toda sinceridad, cómo vemos las cosas. Ahora se puede elegir, tanto por un lado con Ciudadanos, sumaría, o sumaría con Izquierda Unida, Podemos Eco. No sé si hay preferencias en esta noche electoral. Yo creo que, si no es mañana, que es muy en caliente, pasado mañana, primera hora, empezaremos a hablar con las diferentes formaciones políticas, con la intención de dar forma a un gobierno sólido, estable, para la ciudad de Segovia. Lo demás es prematuro. Hay que ver un poco cómo evolucionan los acontecimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.